Me hace gracia que haya gente que me reconozca como streamer, tío Es gracioso Y sobre todo gente fuera de la comunidad española Porque obviamente la comunidad española es más fácil, ¿no? Que alguien sepa quién soy Porque estoy todos los días en Twitch, en TikTok Creo contenido desde hace dos años, literalmente, ¿vale? Pero fuera de la comunidad española es divertido Que la gente te reconozca, la verdad Es chulo porque significa que algo se está haciendo bien Oye, por cierto Monarca de las sombras hace 24 minutos Ha seguido al stream Y amigos, os tengo que enseñar una cosa Somos ya en Twitch 20.000 personas Acabamos de llegar a 20.000 seguidores, amigos, en Twitch 20 en YouTube, 20 en Twitch ¿Tendríamos que hacer algún tipo de especial o algo así, tío? No sé Hostia, esto es durísimo, ¿eh, cabrón? Un expensable jugando y uniculalex Pero... Tú sabes, tú sabes Tú sabes la de dinero que me tenéis que tirar Tú sabes la de dinero que me tenéis que tirar Para que juegue Yumi en directo Ni de coña Bueno, aquí tenéis la skin de Serafine, amigos Vamos a probarla también Ya veis que va montada en un cisne blanco de polonga Y la música obviamente cambia Porque es una skin legendaria Vamos a ver un poco efectitos Que lo hemos estado jugando mucho estos días Y a ver qué tal Vamos contra un Brown No está mal, ¿eh? Vale, son todos así Tope blanquitos Y tope rositas, ¿no? Gracias, bueno Por cierto, gracias por los bits, ¿eh? Ah, por Dios No os quiero retar O sea, prefiero No retaros Con estas cosas Prefiero callarme Y dejaros jugar A vuestro juego Me callo Y vosotros si decís que sí Yo digo, vale, perdón Perdónenme, por favor No volverá a pasar ¡Uh! Qué guapo, ¿no? Él fue Chulo, ¿eh? El efectito La verdad Fua, han pillado Están literalmente a un punto de vida ya Déjame esto, déjame esto Que me toca la torre Oh, casi, tío Hostia, qué duro, ¿eh? Me acabas de regalar una de gratis, tú La... La... El paquete Hextech Me empiezas a ver qué hacen, ¿eh? He tardado 400 días Pero empiezas a ver qué hacen ya La palma Qué duro, crack Madre Serafín Enseñando cómo ser mamá, ¿eh? Acá Isa Madre Madre, papá Vámonos Y no, fin of, fin of Piremonos ya Bueno, espérate, espérate Coge esta línea, coge esta línea Coge esta línea Qué rentable meterles una línea más Ya que estamos Venga, ahora sí Venga, cogemos La lagrimita Nos cogemos unas botitas Como siempre Que estamos con la build esta De Sheldin Serafín Y palini, amigos Quiero ver la... La... La última Debe estar chula de... De ver, la verdad Chill, ¿no? La música Bastante chill, ¿eh? Me gusta Me recuerda al Dofus, sí La musiquita así Todo chill Es una fantasía Vale, vale, tío Calma de Sheldin, por Dios Vale, somos cinco Lo que hay que hacer es Esperar a que Braum Levante escudo Y en cuanto lo levante Pues a partir de ahí Pegar, ¿no? Sí, más La bajamos a tope ahí Cogemos el paquetito ¡Torre! Matemos al gordete Si es posible Venga, genial Vale, ahí levanto escudo, ¿eh? Podríamos hacer la típica de... La típica de... Venga, se acerca, ¿no? ¡Oh, qué pena! Si llega a darle la ulti esta Al amigueto En principio está muerto también ¿Sí? Ok Hostia, vaya línea Y eso fallando la ulti Imaginaos si la llego a dar Muy buen gang de Pantheon Por cierto, tío Muy buen trabajo por su parte, la verdad Aquí deberíamos baquear ya, ¿eh? Después de esta torrecita Aunque venga línea Es mucho oro Hay que gastarlo ya Muy bien, pedazo de Erly Creo que de los mejores De estos días con... Con Sera, ¿eh? O sea Pocos Erlys más buenos que estos he tenido Yo diría Así que súper bien Vamos a ello Deberíamos rotar para Leraldo Yo creo, ¿eh? Sería interesante Así que voy a pillar esta línea Y voy a ir directamente para medio Pillar Obviamente me refiero a ayudarle A pillarla, ¿eh? No a pillarla yo Bueno, cojamos esta también Venga, vamos a rotar Me voy yo, ¿eh? Te puedes quedar Te puedes quedar tú, ¿eh? Caitlyn, si quieres O sea, sin problema en realidad Lux está... Backing Hostia, le llega un carro y todo Mírala Joder Con todo el peneo Tó fuerte El panteón en su jungla Matando al amigo, ¿eh? Corre amigo Que te vienen Estaba intentando darle todo el tiempo posible al amiguete Pero como veis, obviamente Tengo mis complicaciones Muy bien Venga Esto en principio nos lo podemos hacer entre nosotros Tranquilísimamente Me lo quedo yo Pero bueno, da un poco igual, ¿eh? Quien se lo queda al final Es tirar o tirar Esto lo tiro yo aquí ya Fum Pum, pum, pum Tenemos primera torre por ahí Y tenemos primer ítem Pero lo que voy a hacer es Backear aquí Pillar esto ¿Vale? Ir para arriba Petar eso Y coger las papayas de ahí otra vez O los mímicos Y volver a petar torre ¿Vale? O sea, vamos a intentar coger Toda la cantidad de oro posible Y por haber A ver si me da tiempo Sería increíble, ¿eh? La verdad Sería increíble Hay que intentar usar las papayas para esto A ver si viene para aquí la peña Y podemos plantear cositas Porque nos vendría mega súper bien La verdad A este señor le hago daño negativo Las cosas un poco como son ¡Holo! ¿Y ese daño? Muy bien Nos viene Kha'Zix Pero quiero meter las papayitas aquí Así que pum, pum, pum Las de la amiga también Pop, pop, pom Genial Y nos faltarían las de línea Que las puedo llegar a pillar Si hacen falta Pero a lo mejor ni eso, ¿no? A ver Tengo que usar las curas Para intentar curar, ¿eh? Ahora Ahí, ahí Me voy curando a mí mismo Tranquilísimamente Y si se acerca a Caitlyn A lo mejor peta esa torre, ¿eh? Yep Está fuera Nos llevamos a este señor también Ya veis que En equipo esto Mola bastante Ron Lo hace todo Muy bien Y a este señor no lo matamos Porque está muy lejos Y Caitlyn tiene ulti, tío Dale Dale, dale Dale con ulti, amigo La madre que trajo a la amiguita, tú ¡Dale, la ulti! No la ha tirado, ¿no? La ha tirado mal Vámonos Está bien Perfecto Pues ahí tenemos una triple Para nuestro amiguete Pantheon Oye, una pregunta, Riot Así Rápidamente Sin compromiso ¿Me puedes responder o no, eh? Lo de pagar El evento de gacha ¿Puede ser que haga Que me toquen mejores equipos? Así, eh Idea rápida, eh Sin sentido alguno, eh O sea, obviamente No tiene ni Pero puede ser Puede ser Que os guste Que pague Es probable Me va a matar, eh Este señor Yo creo que Me ha visto y me ha dicho Tiene que morir Madre Y ahí, amigos Había Había Porque ya no Un tanque Vamos a vaquear Conjuntamente con Caitlyn, eh No tiene mucho sentido Quedarse La skin nos da poderes, eh Yo creo Una lotería para Eres una caca Margoal Eres una caca andante Es broma No pasa nada Pero podríamos haber matado Al Corki de gratis, eh No podía huir De esa De esa ulti Hay que guardar siempre Un poco de De nada, gente Acordaos Está aquí, está aquí, está aquí Ven, ven, ven Ya no A lo mejor limpia Bastante más rápido De lo que pienso, eh Menos de Cuidado con entrar Por estas zonas Que puede ser peligrosillo Vale Si nos juntamos Con Vaya, el Pantheon se va Bueno Es decir Si nos juntamos Con Pantheon Sin problema, eh Pero si no está Para Pantheon Mejor no Ah, que guay Es verdad Lux me combina Bastante bien Con los escudetes Y tal Chulo Kha'Zix nos ha hecho Anti-escudos Así que en principio La música es God Está chula La verdad Puedo literalmente Esperar, eh Aquí Tiene pinta De salir una teamfight Dentro de 15 segundos Que flipas A ver Voy a Ponerme por aquí Un poquito Camufladete A ver si les apetece Entrar Tiene pintita Teamfight Sabéis A no ser que nos estén viendo Que entonces No va a salir nada Hay que ir para allá Eh, gente Yo aquí No me fliparía mucho La verdad Hay que ir ahí Amigos Vaquien Pantheon Está tirando ulti ¿No? O no Sí, sí, sí Tiro ulti directa Para allá Está bien, eh Se nos mueren dos Pero asegurar ese dragón Es más importante Te pasa por lista Caixa, amiga Es que no tienes skin ¿Sabes? Entonces Duro Duro pero justo Perfecto Vamos Vamos muy bien Simplemente mantener Un poco la ventaja Y seguir por el mismo camino Pero vamos Vamos bien Vale, cuidado Por aquí En entrar con zonas Un poco Estrechas sin visión Que nos pueden dar Por Anete Y no me gustaría La verdad Aquí sí que nos haremos La build de full Mana y Fuera O sea Full 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 CD Y full AP Porque nos va a hacer falta Daño Me da a mí A ver Con Pantheon No debería ¿Vale? Pero Nunca está de más Tener más AP ¿Cómo corre el amigo? Ya está Ya está Aquí la varón Adiós Caitlyn Te quiero Podemos hacer esto Amigos No hace falta que vaquees En realidad Pero bueno Tiene ulti Así que Puede venir rápido Para aquí Vamos a esto Sí, sí Del tirón El Kha'Zix Está abajo Ahora tengo ya el CD Súper tempranito De la W Así que Es complicado Perder vida Aunque estemos Solo dos aquí Entre los escudos Que nos damos Y lo que nos curamos Y tal Da un poquito Igual Mierda Me debería haber descartado Eso Vamos a ver Perfecto Venga Me falta un poquitín De oro Para pillar El abrazo Del serafín ¿Quién pilló eso? Vale El mal fit Está bien Es el peor De nosotros El que menos aporta Tiene la ulti Y ya está Pero igualmente No está haciendo Mucha cosa Vamos todos a medio Y petamos esto Venga Hay que ir spameando W Ya sabéis Cómo funciona esto Se pueden tirar Dos Q Y tiramos Una W Aquí no nos pokean Porque es imposible Para ellos Tenemos demasiados escudos Ahí tiramos Ultimate Seguimos shieldeando Y curando Vale Perfecto Seguimos shieldeando Por aquí Ya veis que el poder Es asquerosísimo El poderío que tiene En todo Coño Me dio Venga Seguimos metiendo curitas Aquí es donde destaca Realmente Serafín Cuando vais Muy 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 en party Es donde hace Una destacada Fuertísimo Como campeón Pero claro Hace falta eso Estar juntitos En party Y hacer cositas juntos Porque si no No hace tanto Genial Podemos vaquear aquí Y usar esta ventaja Ahora más adelante Venga Vamos a pillar Vamos a hacernos rabadón Como decía Y hala Vamos aquí Las dos Con full skin A ver si le puedo poner Algún de esto Me olvidaba de poner El emote De serafín Luego me lo pongo Luego me lo pongo Porque esta skin La voy a usar más Seguramente Es la mejor que tengo Ahora mismo De serafín Último dragón Este nos dará Un más Beneficios De curación Y tal Porque tenemos El primero Que es el de El de agua Así que Si este Lo aseguramos Vamos perma volando Vamos a petar Esa torre ahora En principio No tiene suficiente daño Para matar a nadie Este señor de mi parte En principio Ya os digo Porque son demasiados escudos Y demasiados shields Entonces No debería poder bajar Ya veis Es un chiste Es un chiste Es un chiste serafín Gente Buena Buena skin La verdad Vamos a ver un poquito También Estatísticas La voy la tenéis en youtube Chicos No es el primer día Que jugamos A shielding serafín Pero vamos Se trata En poder meter 300 trillones De escudos Como veis por aquí Hemos de 32.000 De utilidad Tanto de escudos Como curaciones Y tenemos por aquí También 16k de daño 15k de daño De hecho que está bien Porque cuando pegas en late Al principio es solo utilidad Así que oye Súper bien Buena skin también No sé Las de roja de cristal Son bonitas en general GG Buen game